Hola a todos y a todos estamos aquí de nuevo en Fórmula 1 2014 con esta carrera de Hockenheim de Alemania y bueno salimos en última posición, antes que nada voy a ver la hora porque a lo mejor me tengo que ir, no vale, todavía me queda tiempo pero bueno estoy grabando esto antes de irme al fútbol así que espero que me dé tiempo porque todavía me tengo que cambiar y todo así que venga vamos a predefinir esta estrategia, 27 vueltas, vale, en la vuelta 7 el compuesto es más duro bien, nuestro compañero como va, va 2 a 5 y bueno ya, interrupciones en 2.0 eh, de nuevo la última fue de las sofás, que bueno, finalmente no subí el 2.0 porque iba ya a finalizar casi la serie, estaba ya la última parte de la serie para no dejarle una parte sola con 2.0, así que bueno, como veis la primera interrupción en 2.0 de este, de esta nueva época del canal por así decirlo de la época del 2.0, así que vamos a ir a salir a pista ¿no? porque estaba diciendo algo y no lo recuerdo porque las interrupciones solo tienen, así que venga, vamos a salir, nuestro compañero que no sabemos en qué posición habrá clasificado pero mejor que nosotros seguro porque hemos quedado los últimos, así que bueno, a mí me van las remontadas vale, a ver, ¿soy yo o eso es? ah no, es un McLaren, creí que era un hispani, digo, ¿de coño hace un hispani aquí? sigue, a nuestro compañero sale el decimo quinto y venga vámonos vale lo malo es que esta primera curva está bastante cerca y la curva buena para adelantar sería la que hay allí después de la recta vale, hemos salido bastante bien mierda, pero es que ahora se han olvidado a cambiar vale cuidado con su carbonerizo vamos a intentar aquí también adelantar un poquito vale, cuidado con su til penalización o no la llama va a darle al flama venga, venga, venga joder, ahora han dado por detrás, sí venga, ahora aquí hay que intentar no separarse para, ahora en esta curva, adelantar vamos desde un poquito la posición es desde un sexta la predefinida como objetivo vale, decimos segundo bueno, ya que voy a intentar no tocarle bien adelantado ahí a tres y venga, están empezando ya a hacer los huecos ahora vamos a ver la diferencia de potencial entre los dos coches ya no, porque estamos aquí adelantando masa y venga bueno, vamos a por botas lo volvemos de nuevo delante y si hay botas a tirar, pues nada no tenemos nada que hacer adelante aquí broñán bueno, hemos salido no voy a meter el coche porque compañero de equipo y podemos quedar los dos fuera y eso no nos beneficia para nada venga, cuidado bien perfecto, vale completamos la primera vuelta en decimoprimera posición tenemos detrás aquí a masa, Felipe que nos adelanta por el exterior madre mía, que pasada y ahora se la vamos a devolver aquí vale, frenamos más tarde y le ganamos la posición bien, cuidado con ese derrape se nos va a Grollán compañero, a ver si podemos cogerle porque como digo tenemos el mismo coche así que teóricamente deberíamos deberíamos o que no nos sacase ventaja o recortarle y que supongo que recortarle porque somos mejores que él bien lo importante es abrir vuestro polo de atrás como digo siempre y recortarle al delante que a ver si ahora cuando pasemos por este sector pues lo comprobamos este segundo sector lo he hecho bastante bien no he cometido ningún fallo está a 225 esta igual la que le tengo que pillar de tranquillo porque es la que siempre se me da peor esta es la primera de meta y esta también depende, depende si entro muy abierto o no si entro abierto pues la suelo hacer bien y si no pues ya puede patinar el coche vale 355 pero ya esta como digo que veis si no freno no pasa esto y ahora entra aquí el mamón de masa me ha pegado ahí una buena hostia venga 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 tenemos ya de res disponible y esto no van a dudar en en usarlo de hecho ya se va a pegar más en nada dentro de de nuestro alerón va a empezar ahí a acechar con el cabrón del tío de hecho no lo ha adelantado aquí porque he empezado ahí a pegar con sus frenazos y parece que lo hemos asustado bueno pero Jean que ha cogido a botas eso parece eso le da impresión en el ingenio de botas si le ha cogido y nosotros pues estamos aquí y se nos está abriendo hueco es que como digo pues parece que aunque tengamos el mismo coche él corre más es como si llevase otro coche diferente como si llevase un un Mercedes mismo bueno bueno parece que lleva un Mercedes todo venga nos adelanta masa tenemos que adelantar aquí porque es que si no nos va a pasar igual que nosotros ya lo usamos ahí un poquito el exterior tenemos vale le he devuelto la posición y se la ha arrebatado así que como veis va a salir el contador y de momento ha desaparecido pero no pasa nada lo hemos hecho ojo no se como pero lo hemos hecho bien al parecer vale muy bien perfecto lo hemos hecho bien esta vez en este lugar venga que tenemos aquí a su tira fichando la banda cada día defendiendo posiciones pero esta vez no tenemos posiciones dentro de los puntos así que vamos a tener que esperar a una buena estrategia o que alguno de los de adelante abandone o le pase algo si no lo único que vamos a poder pelear es por lo que serian los los objetivos que tenemos que serian esta posición mira vamos mucho que tomar esa curva y bueno creo que si todo sigue así podría ser pues una nueva victoria para el en este doble interno lo usaría con respecto a la carrera ya que lleva bastante tiempo sin quedar por delante nuestra si no recuerdo mal desde la ultima vez que que quede ultimo que fue en España me parece así que bastante bien para él pero esto de las victorias en carrera la tenemos ya nosotros bastante afianzado osea esa parte del duro interno así que bueno lo unico que tenemos ahí que puede disputarnos serian las clasificaciones y la posición en si las clasificaciones que es lo unico que es la posición en parrilla y las vueltas rápidas que no se si tenemos mas que el o las mismas pero bueno nos va ganando de tantas cosas que son las que vamos a tener que pelear pero de momento va muy bien para ese puesto de primer piloto que como digo pues no nos va a hacer falta a no ser que no lo den antes del final de temporada porque como digo me voy a marchar en cuanto pueda y bueno eso es una cosa que voy a comentar que seria la marcha a otro artuderia que bueno ya veré las ofertas que me llegan pero una mayor que nosotros seguro miraré bueno como dije pues iba a elegir rival y lo mas seguro es que escogiese a Massa que estaba por detran bueno estaba delante nuestra justo en el mundial dos posiciones a menos de 5 puntos lo que eran o menos de 10 y como dije pues iba a decidir entre Rayconing y Massa lo mas seguro es que coja a Massa para irme a Williams porque me parece mas potente que el Ferrari el Williams al menos dentro de esta edición 2014 y pues lo mas seguro es que como digo escoja a Massa de rival si le gano pues nos ofrecería contratos Williams y pues nos iríamos a Williams para la siguiente temporada siguiente temporada que salió claro un poco a la nariz y no se si va a toernudar joder quedé casi la lío por arrascarme y bueno la siguiente temporada que como digo pues no se cuando la subiré pero dejaré un lapso de tiempo no se si de un mes o dos no se si para poner otra serie también aquí sería el fin de semana el modo recreaciones también pues que seguirá los domingos pero que cuando termine pues así podré subir también otras semanas pero eso de que la siguiente temporada nos quiere decir que también el modo recreaciones vaya subiendo a medida que vaya subiendo a la serie a la trayectoria con esto quiero decir que por ejemplo se acaba la temporada que quedan unas 8 carreras pues el modo el modo recreaciones pues seguiría subiéndolo y hasta que se acabe no en plan se acaba la segunda temporada la primera temporada esta y pues sería el modo recreaciones porque entonces sería una tontería no lo acabaríamos tan rápido como yo tenía planeado que son 25 episodios serían 25 fines de semana y como me ponga aquí a pararlo un mes o dos pues vamos a acabarlo cuando yo no se que sería incapaz de acabarlo cuando salga de el fórmula 1 2016 a este ritmo con eso que como digo tengo planeado pues no no me conviene para nada el hacerlo así y bueno el modo recreaciones que vamos por el cuarto si no me equivoco el quinto estamos ya a punto de terminarlo y sería la dificultad muy fácil y bueno pues empezaremos la fácil en cuanto que como digo pues terminemos esa que tenemos aquí a sustituir detrás en esta vuelta ahora tendremos que hacer la parada de boxes vale tenemos aquí un pedazo de tren chaval que creo que están todos los que quedan detrás nuestra bueno todos no pero la mayoría y bueno y bueno pues como digo cuando termine esta segunda este joder por la segunda temporada tío cuando termine esta primera temporada pues lo que haré será como digo dejar un mes o dos que empezaría otra serie que la verdad no se cual será pero ya la pensaré será alguna de Will más seguro no se si será el Metroid Prime Corruption o el o el Zelda pero es que son el Zelda es muy largo lo que sería la historia el Metroid no lo llega a terminar o el Monster Hunter también podría subir el modo arena de Monster Hunter y después puede empezar esta segunda temporada que mira es una buena idea porque el modo historia depende de como salgan las misiones de las veces que fallemos las cancerías y todo eso pues se puede alargar más o menos así que lo más seguro que suba el modo arena de Monster Hunter a medida que vaya desbloqueando monstruos pues porque también eso va de acuerdo al modo historia pues subiré varios capítulos y si veo ya que no puedo bloquear más más monstruos para el modo arena pues subiré la segunda temporada y cuando termine esa segunda temporada pues haré lo mismo subiré otra serie serie temporal para sustituirlo y flashback que vamos a usar vale a ver vale aquí mismo que madre mía me he liado ahí un poco vale bien llegamos detrás bastante están quitando ahí toda la fila chaval 1,2,3,4,5,6 y con nosotros 7 entramos aquí ponemos los blandos decimos sexta posición esperemos que no nos adelante nadie que no nos adelante nadie venga, 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 venga bien vale perfecto decimos sexta y en cuanto que empiecen a entrar también los de delante pues podremos recuperar esa decimoprimera posición esperemos no como en el de Silverstone que la perdimos íbamos en en octava posición creo que era y la perdimos por culpa de los bosses que al final acabamos en décimo en novena como digo peleando ahí por las últimas posiciones de punto así que vamos a a ver por esta última parte de la carrera por estas últimas once vueltas que bueno no es que hayamos llegado todavía a la mitad pero después de los bosses suele ser todo más más tranquilo ya que se suelen distanciar más los rivales y bueno como digo suele ser más tranquilo en caso de que no nos pase con nosotros que nos lleva pasando toda la serie que se nos queda los tíos detrás ahí enganchados como lapas y pues pasa lo que pasa nos llevamos aquí toda la carrera con los tíos detrás que aquí está de nuevo sutil y ya sería no nos pasado ni una vuelta eh ni una vuelta completa y eh a donde ibas a donde ibas a donde ibas a donde ibas a que freno yo más tarde aquí mando yo vale están entrando ahí en boxes a ver si podemos adelantarlo que sería lo suyo romperán la posición venga bien vale venga joder que hemos perdido 4 posiciones y espérate que que ibas a ver si podemos adelantarlo venga al menos usaremos DRS por primera vez en la carrera venga venga esta es nuestra oportunidad ya que tienen ahora la posición lo que sería el agua más fría y tenemos que aprovecharlo venga 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 tenemos que acercarnos aquí a Gutierrez es que íbamos decimoprimero y estamos decimopuarto nos lleva pasando últimamente que nos adelantan bastante lo que sería la parada bueno bastante nos han quitado dos posiciones bueno tres en este caso el anterior nos quitaron dos pero como digo los dos últimos gran premios nos han nos han adelantado en boxes en este y en el de Silverstone y eso lo podemos permitir porque nos jode la carrera bien eso si que joder una carrera y que no tuviésemos flatbar ahí eso si que hubiese jodido bastante eh pero venga vamos menos mal que tenemos flatbar bien un fernazo ahí que hemos tenido que meter a ver y Gutiérrez que como no aprovechemos se nos va eh lo que tenemos que hacer es acercarnos lo más que podamos a él para tener DRS en la en la siguiente zona bien muy buena esa para acercarnos es lo mejor que hay mira nos adelanta hasta el que bueno que bueno tenemos DRS ahora eso espero vale bien quítate quítate joder déjame el puto espacio tío como odio eso tiene que dejar meter las cuatro ruedas en la la trazada tío joder es que les tocamos les tocamos le hacemos un leve racuño en la pintura y bueno es que ni eso acercamos a medio metro la rueda y nos meten la sanción tenemos que hacer hasta el drive through y no nos no nos desclasifican de milagros y ahora nosotros no nos dejan meter la cuatro ruedas en la trazada y no le hacen nada chaval madre mía es que como odio eso de las normas aquí eh que a nosotros no sean hacemos algo y ya nos están ahí sancionando y a ellos pues tiran aquí una bomba y no le hacen nada joder es que pasa en todos los juegos igual en el fifa también en el fifa pues pasa lo típico de siempre que todos habremos sufrido alguna vez que te meten a ti una patada te lesionan al tío te parten una pierna aunque no se pueda pero te hacen lo máximo que se pueda en el fifa y y el árbitro ni da la ley de la ventaja y después tú a ellos les tocas por detrás les sombras a la orejilla y ya están rodando por el suelo chaval y con esto que estoy aquí hablando y quejándome que no me estoy centrando vale de rs y ahora este que no nos va a dejar adelantar o si venga doblame el adelantamiento ah bien que bien que yo me aseguro esto ha doblado no no estaba doblado mira que bien venga 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 vale ahí bien que cae un poquito de tapón así que perfecto pero bueno no van a tardar en acercarse así que un momento de tranquilidad que vamos a tener y como digo pues no van a tardar en volver a estar aquí detrás ya están ahí pegadillos parece esto como si fuese de esto un pelotón ciclista un pelotón del ciclismo esto yo que soy la escapada por así decirlo que voy solo y ahora están todos allí detrás ahí agrupados como haciendo relevos o algo porque es que cada vez que miro a a la tabla de posiciones hay un tío de dos diferentes en cabeza parece que van haciendo relevos como los ciclistas para intentar cazarme a mi y al final lo consiguen al final lo acaban consiguiendo eso como coño lo harán y aprovecharán las zonas del DRS aprovecha uno se... le dejan que use el DRS para que coja velocidad le cogen el rebufo los desepanas se acercan a mi y así pues cada vez lo va haciendo uno y pues al final pues acaban pegados pero mira ya está aquí Kibia Kibia ha sido el primer a ver quién va a ser el segundo vale joder que están todos ahí están ya todos ahí tío a mi mientras me deje cumplir mi objetivo me doy por satisfecho que mira tenemos ahí a todos eh hay 21 que casualidad que abandona uno y no por delante no echará como lo tienen planeado para que no para que no consigamos nada estoy deseando ya la oferta tío a ver si cuando termine esta carrera me deja ya elegir a masa de rival esperemos que si porque es que si no voy a sufrir muchísimo para conseguir el ojo de tío finalmente hemos a principio de temporada hemos estado bastante bien puntuando hemos conseguido una victoria en Mónaco a pesar de que fuese pero bueno podemos decir que hemos conseguido ahí quintas posiciones en Malasia no en China fue justo por detrás de Alonso y que y ahora venos aquí intentando que no nos adelante todos los que vienen detrás nuestra que son siete tíos ok madre mía tú solo cuentas esto a alguien y no se lo crees ok pasar de de luchar por podios a a luchar por no quedar último madre mía que vamos digo tú solo cuentas tú a alguien y no se lo cree así así bueno vamos a intentar vale nos adelanta el vikiviar vaya a pasar que nos ha pegado el tío primero que nos adelanta venga voy a intentar recuperar posición así es venga le sacamos la mano como si nos hubiese dado a nosotros pero bueno por lo menos tengo justificación para hacerlo porque es imposible con esto no se puede no se puede hacer nada vale como digo lo tengo puesto la dificultad que también me he terminado que es la de aficionado no que es la más baja creo la normal vamos dificultad normal bueno como digo pues parece que está puesto esto en leyenda bueno leyenda no porque leyenda estaba yo último como siete vueltas perdidas ya así que vamos a resistir me he pasado un poquito de frenada muy bien vrc3 ha vuelto al canal joder que de repente me he marcado ahí chaval otra cosa que quiero comentar a ver si me acuerdo que que no tiene nada que ver con lo que sería la serie bueno con la formula 1 si pero no con el juego es con la realidad que es una cosa que no se si si vosotros pensaréis lo mismo o no pero a mi me parece que hay un complot contra contra Alonso por así decirlo aunque lo haya me da mi la sensación de que es como si fuese así como si tuviesen todos aliados para que Alonso no no ganase su tercer mundial porque es que si os fijáis ha estado cinco años en Ferrari el primero si estuvo ahí a punto que madre mía casi que lo gana no lo pudo pues pasó en Abu Dhabi lo que pasó con con Petro que se quedó ahí atrancado no Petro fue no recuerdo quién fue un un Renault fue que no pudo adelantarle y y pues pasó ¿no? que se quedó ahí a las puertas de ganar el tercer mundial y bueno bien eso es la primera temporada después la segunda temporada más cerca bien la tercera ya es un poquito más distante la cuarta que casi que lo consigue de nuevo por esa polémica bandera verde en la que Betel adelantó a Bernier que bueno no no voy a meter ahí en polémica pero bueno que parece que adelantó Betel sin que mostrase la bandera verde mierda cambió de cámara sin querer y bueno pues no voy a meter en polémica pero lo que lo que pasó joder he cambiado la cámara tío no sé dónde coño he cambiado la cámara y ahora no vale aquí venga venga vale ahí va perfecto y bueno como digo pues que parece que adelantó a Bernier con bandera verde y eso le permitió ganar sin bueno sin bandera verde y que eso le permitió ganar el mundial pero bueno como digo no quiero meterme en polémica eso fue la cuarta temporada y ya la quinta temporada que ha sido esta última que para nada ha estado cerca de las anteriores las anteriores por lo menos ha tenido opciones estas que ni siquiera ha tenido opciones porque también es verdad que los Mercedes han estado ahí bastante bastante fuertes y bueno la cosa que Ferrari como sabéis estos últimos años no le ha dado un coche competente para nada ha estado pues haciendo lo que ha podido Alonso con con sus habilidades porque para mí para la mayoría de la gente Alonso es el mejor piloto que hay en la parrilla pero la cosa es que no le dan un coche bueno si le diese un coche bueno ya Alonso estaría no digo superando pero creo que si le hubiesen dado un coche bueno como como deberían haber hecho podría estar casi igualando a Michael Schumacher con esos siete me digo ahora que tampoco hubiese ganado todos los sociales pero que podría haber tenido muchísimas más opciones de incluso haber llegado a tener cuatro o incluso cinco pero bueno las cosas de la vida son así y la cosa que os quería comentar es que si sabéis lo sabéis este año si estáis siguiendo la formula pues es que Fernando Alonso pues ha ido a McLaren ha vuelto a McLaren y Betel ha pasado a McLaren la cosa viene ahora y es que como acabo de decir Ferrari no le ha estado dando afinándonos un coche decente y bueno ahora va Alonso a McLaren que bueno no era la mejor opción pero si era mejor que Ferrari o eso parecía y pues ha empezado ya con sus problemitas Alonso y Ben McLaren que si el grupo eléctrico que si esas tonterías y vamos que empieza ya con problemas en el coche en la pretemporada y Betel en Ferrari que le pasa de lujo la vida ahí perfecta el Ferrari que va de lujo que madre mía como corre quedando primero en algunas secciones superando a los Mercedes madre mía el Ferrari se va Alonso una puta maravilla cuando no está como digo una maravilla el Ferrari ahora llega Alonso que pasa con el Ferrari el Ferrari es una así que como digo esa es mi opinión de que de que bueno pues había como un pequeño complot para que Alonso no no ganase ese tercer mundial ese tercer título bueno esa es mi opinión y mis argumentos porque como digo que un piloto esté en un equipo cinco años y no le den un coche decente ahora llegue otro y pues si se lo den algo malo ahí algo malo está pasando ahí cuando un piloto no le vea un coche bueno y ahora durante cinco años como digo y ahora se lo den a otro al primer año que ni al primer año al primer mes bien pasa ha pasado bien ha pasado ya así como digo esa es mi opinión sobre lo que sería lo que sería el tema de Fernando Alonso este año y bueno esperemos que este año en McLaren pues le dé alguna que otra oportunidad como nos ha dado por ejemplo Ferrari el año pasado y que bueno esté con bastantes más opciones así que bueno finalmente hemos terminado la carrera décimo terceros nuestro compañero quedado décimo al menos consiguió su primer punto de la temporada que ya era ahora la décima primera carrera así que son las cosas que pasan pues en la Fórmula 1 así que vamos a ver quién ha ganado junto a Luis Hamilton Nico Raspberry Fernando Alonso mira tú ahí consiguiendo ese tercer puesto así que vamos a ver quedamos novenos Felipe Massa que nos saca nos saca bastante más ahora eh se va a poner complicado nos saca unos 19 puntos Hulkenberger Force India estaría bastante bien también pero es que ya subí una serie con Force India y pues como no que nos saca unos 8 puntos y 10 puntos que nos saca Rayconning que también sería otra opción que nos aferrar así que bueno no he visto los de los de la escudería pero bueno vamos a mirarlo ahora hemos conseguido el objetivo al menos y a ver la reputación que nos llevamos vamos a ver primero los recortes vale arrollador triunfo de Hamilton y rivalidad en casa vale perfecto así que a ver nos dan ocho mil o nueve mil nos va a dar para el siguiente rango pero va a estar ahí ahí joder que pasa la barrita no sube vale ahora y siguiente rango mil seiscientos treinta así que ya la próxima carrera conseguiremos el siguiente rango y tenemos ya la primera oferta vamos a mirar primero los correos electrónicos que es lo lo más importante ahora bueno lo más importante es la oferta pero lo que se suele dejar para el final porque es lo que más más hype da por así decirlo así que venga vamos a ver las estadísticas vale bien el dato del duelo interno nos va ganando en 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 mejor en parrillo y vuelta rápida mejor en meta vamos 5 a 5 5 a 5 si hemos hecho 11 carreras que cojones ni puta idea pero bueno tenemos un podio deberían poner también las victorias pero bueno no las ponen y 45 puntos frente a uno que tiene él vale Hungría bien Hungría soleado nublado y nublado así que vamos a ver las ofertas nos llegan ofertas de McLaren McLaren menuda noticia te traigo hoy McLaren quiere fichar te he leído el contrato que me han enviado y las condiciones son increíbles yo que tú me lo pensaría muy seriamente la escudería necesita que tú que te decidas cuanto antes porque quieren que te incorpores al equipo de inmediato imagino que si rechazas esta oferta es poco probable que te hagan otra esta temporada vamos a ver cómo está McLaren vamos a ver cómo está McLaren McLaren, Magnussen y Batum tienen 24 y 23 puntos si vamos a lo que serían los constructores están a un punto por delante nuestra el McLaren tira bastante más que el Lotus estamos ahí con nuestros 45 puntos bastante afianzados ahí a ver no en esa novena posición pero es que está por detrás a unos 11 puntos tenemos ahí a Hulkenberg a 8 como digo así que bueno puede estar bastante interesante esta oferta que no sé si, de hecho lo vamos a aceptar porque es una bastante una muy buena oferta me gustaría más de de otro pero bueno vamos a a aceptarla y venga el 2, el 2 a ver cuál es el botón 2 este, vale bien si acepta el contrato a mitad de temporada pasará a formar parte de este equipo de inmediato si tú quieres hacerlo seguro de inmediato esto está claro vamos nos vamos a McLaren chavales abandono el barco conseguimos ahí el logro aunque ustedes creo que nos aparece no sé por qué nos aparece el logro ahí en la pantallita y entramos en la compañía de McLaren Mercedes entonces invitamos aquí a Fernando Lonson que Fernando lo ha dicho a final de temporada pero bueno tenemos el compañero a Jenson Button y esto ya es otra cosa la cosa es ahora si se sumarán mis puntos a los de McLaren que serían 45 hola hay 3 pilotos de McLaren a joder 45 puntos aunque bueno estaría bastante guapo que se sumasen pero no así que estamos en McLaren ya para la siguiente carrera espero que os haya gustado este episodio hemos quedado ahí en décimo tercera posición hemos fichado por McLaren para el resto de temporada que no sé si este contrato se prolongará también para la siguiente temporada pero bueno eso ya lo veremos así que nos vemos en el próximo vídeo en el Gran Premio de Hungría así que como digo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós